Esta primera ronda de negocio fue extraordinaria, fue extraordinaria porque resultó mejor de lo que imaginábamos, porque estas distribuidoras internacionales que normalmente hasta el día de hoy traen contenidos del exterior a la Argentina, que es lo que vemos en las salas, se han juntado con los productores, con los productores nacionales, y ha sido como un descubrimiento para ambas partes. Entonces nosotros descubrimos también con asombro que de aquí lo que ha salido es no solo las posibilidades de distribuir cine nacional en el exterior por parte de ellos, sino también que han estado hablando de futuros negocios, de qué es lo que los productores piensan hacer a futuro, cuáles son los proyectos, para ver si entran o en coproducción o ya van planificando esta distribución a más largo plazo. Habiendo trabajado tanto con la gente de la industria, sentir el orgullo de un gobierno que protege sus industrias culturales, que protege la creatividad y el trabajo de los argentinos. ¿Qué es lo que corresponde al Estado? ¿Un Estado sensato a un Estado racional y a un Estado que promueva la autoestima nacional? Creo que hay mucho por hacer. Me parece que lo interesante del anuncio de la Presidenta es de tener en la cabeza ese pedido, por lo menos de equilibrio comercial, esa posibilidad de dar una apertura a la gente que viene y vende de afuera hacia adentro y la posibilidad nuestra de poder vender hacia afuera. Ahora, para poder vender nosotros de hacia afuera, tendremos que tener un muy buen nivel de producto, tenemos que crear productos a conciencia. Desde muy chica me ha tocado mostrar nuestros productos de televisión, fundamentalmente a través de las telenovelas y de cine también en todo el mundo y siempre creí que es una gran manera de exportarnos a los argentinos, de mostrar nuestra idiosincrasia, nuestro talento, nuestro turismo, nuestro lugar. No es solamente trabajo para los actores o para los técnicos, sino también es la mejor manera que tenemos de mostrar un país. Esto va a abrir enormes fuentes de trabajo que no tienen nada más que ver con los actores, con los técnicos, como dijo la Presidenta hace un rato, ni con los escritores, ni los directores, ni los que venden, sino con los que hacen el catering, con los que tienen autos para llevar y traer, con los que tienen equipos. Digo, la cultura es y debe ser una industria para poder existir. Y como cualquier industria, además de generar dividendos, tiene la enorme ventaja de colocar nuestra identidad en el exterior. Es importantísimo el antecedente que está poniendo esta ronda, porque al estarse produciendo muchos contenidos nacionales, la verdad que la forma de hacerlo sostenible en el tiempo es poder sumar la venta internacional. Hoy Argentina está produciendo más cantidad de horas que las que realmente puede emitir, lo cual está bien, eso es lo que pasa en otros países, esa es la base de la industria norteamericana, por ejemplo, del entretenimiento. Pero poder tener esta posibilidad es poder hacer más contenidos de mayor calidad y poder ser más conocidos en el mundo.